...hacer, viene incluida en el último trabajo, en más de lo que piensas, y para mí es una de mis favoritas, de mis preferidas, ya que tiene esa pistilla, ¿no?, como de más flamenquita, ¿no? Ya que venimos de una familia a la cual amamos, sentimos, vivimos muchísimo el flamento, pues para mí es una de las canciones más preferidas de este último trabajo. Al igual os refiero también, que es la que más me revienta. Es la que más me fatiga, pero como ya estoy calentito, ya me da igual, 8.80, me da igual, ya ahora mismo. Desde el año pasado para acá, desde que salió el último trabajo, más de lo que piensas, empecé a hacer una cosa espontánea que me salió, y fue hacerle un pequeño homenaje a esos grandes amigos y artistas que son los Chichos. ¡Ole, en medio, en medio! De hecho, ya no hay por ningún sitio donde no vaya, donde no me la pidan o la tenga que cantar, incluyendo a esos grandes artistas, ¿no?, que han venido y nos han visto el show. Te la cantarán, ¿no?, te la cantarán, hoy no va a ser menos, hoy me la voy a cantar también a ti. Yo la llamo La Chichera. Y en La Chichera dice así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!